Seguimos hablando de otros hechos de violencia, en esta ocasión nos referimos a un ataque armado que dejó como resultado presuntamente a un ladrón herido de bala en Siquinalá, Escuintla. Este día se reportó un enfrentamiento armado entre delincuentes y agentes de la Policía Nacional Civil en el kilómetro 83 de la ruta al Pacífico, jurisdicción de Siquinalá, Escuintla. La versión inicial señala que dos hombres bajo amenazas de muerte robaron una motocicleta y pretendían darse a la fuga. Sin embargo, agentes iniciaron la persecución. Kevin Hallett, de 20 años, resultó herido. En ese momento perdieron el control del vehículo y cayeron. Su cómplice aprovechó para huir. Kevin fue atendido por bomberos voluntarios y trasladado a la emergencia del Hospital Nacional de Escuintla bajo custodia policial. Se le incautó un arma de fuego y municiones. Agentes realizaron un rastreo en la zona en busca del otro implicado, pero hasta el momento no se reportan capturas. Vecinos señalaron que los asaltos han incrementado en el sector, por lo que piden más operativos policiales.